Me es un pobre pero veo muy sincero Y al fin de su vida haberme abandonado Queda eso y tarde que además volver no quiero Recorre mi vida, perdón la fortuna Y es un niño que no quiero Sino que la pobreza pa' demás que la riqueza Cuelveces no hay dinero Ya lo sabía ¡Jalos! Ya lo pensé y no vale la pena Esperándote mi amor como si fuera mi contenta Te dije, me dijeron, qué bonita Es solo un rato, haces que aprovecho ahorita Como siempre tú te sientes realizada Porque a mí me mandaste a la aventura Te juro que no pasaré un mes Cuando yo eche tu recuerdo a la ciudad Y te deseo que sea tu nariz Si es que algún día te llegas a casar Porque si sigues con ese maldito orgullo Mis sofilotes se te van a parar Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chapada de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otra quiero Y por el ritmo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño A ti mi hijita Te adoro, te adoro, te adoro, te extraño A ti mi hijita Yo te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro